Que te amo, que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí, a mí No te me dio vida solo Esperando el momento a que salgan mis planes Pero creo que lo dejo todo Esa boca me tiene como envuelto en diamantes Dime de qué sirve el oro Qué sirve este coche y todos estos colgantes Y tú brillas más que todos esos brillantes Demasiado cara para tocarte Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme Yo estoy mirando como le Tan bonita que duele, duele Cómo me lo hace, me tiene loco Quiere que Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Baby me das cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí, a mí I made, I made, I made, I made ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!